El corazón de una palma Nacieron las Isabeles Delgaditas de cintura Y de corazón alegre Al pasar un arroyuelo A la sombra de un laurel Juntando cabellos de oro Donde se peinó Isabel Ven, querida, ven Alegrarás a mi corazón Y por mucho que tú me digas No hay ninguna satisfacción Que bonitos labios tienen Labios color de manzana Si tú me correspondieras Yo me casaría mañana Que bonitos dientes tienen Dientes color de marfil Yo me casaría contigo Primero por lo civil Esta es la canción Es la canción De la Isabel Tan bonita como una rosa Y tan bella como un clavel Dientes color de marfil Dientes color de marfil Gracias.